Música Amigos de La Cocina, bienvenidos a un nuevo capítulo desde la ciudad de Manizales. Búfalo Gourmet nos abre sus puertas de nuevo y Aleja nos vuelve a acompañar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien y felices además porque hoy vamos a preparar otra hamburguesa que hace parte de esa amplia gama de hamburguesas que tienen en la carta a ustedes. ¿Cuál vamos a preparar? Hoy vamos a preparar la búfala argentina. Búfala argentina, ¿qué tiene de particular esta hamburguesa? Lo particular es que lleva el chorizo de búfalo. En esta oportunidad vamos a preparar el chorizo de búfalo y el chimichurri, como una mezcla ahí muy... Muy argentina. Sí. Porque el chimichurri no puede faltar en el churrasco, por ejemplo. En las preparaciones argentinas. Bueno, también tenemos nuestra mantequilla de ajo. La mantequilla de ajo, vamos a necesitar para hoy papa francesa, sal, fina hierbas, barbecue, salsa de queso, chimichurri, chorizo de búfalo, la carne de búfalo, de hamburguesa, el tomate, queso mozzarella, queso amarillo, pan artesanal y lechuga crista. Perfecto. Oye, una vez más lo decimos, las hamburguesas no siempre son simplemente hamburguesas, es cuestión de cómo las preparemos y cómo nos pongamos creativos también en cuanto a la presentación, ¿no? Bueno, empecemos entonces, ¿con qué arrancamos? Vamos a ir colocando la carne, el sartén que ya está un poquito caliente. ¿La carne también es de búfalo? Sí, todas nuestras hamburguesas son con la carne de búfalo, con la preparación que dijimos anteriormente, que es preparada con anterioridad, con las finas hierbas, con cebolla, con ajo. ¿Qué más necesitas? Bueno, para adobarla necesitamos cebolla, ajo, un poco de pimentón, sal, pimienta, finas hierbas, barbecue, salsa soya, salsa negra y la leche, es lo principal pues de nuestra hamburguesa, para aportarle un poco de jugosidad y para amarrar un poco la carne. Perfecto. ¿Listo? Sí, porque me imagino que por lo que habías dicho y si ustedes apenas llegaron a ver este capítulo, apenas nos descubrieron, qué rico que nos acompañen y que se queden mucho tiempo en compañía de este programa y que también aprendan a cocinar y hacer cosas diferentes en casa. Pero les vamos a recordar entonces que es una carne que si bien es menos grasa, también es un poquito más difícil de manejar porque es más seca, ¿verdad? Sí, esta carne digamos más que todo en la preparación pues en la carne pues como tal de la hamburguesa, la encontramos mucho más seca, entonces por eso les decía pues que le echamos todos los ingredientes anteriores para poderla humectar un poco para que a la hora de comer no sea tan toscan y tan... Y a la hora de armar también la hamburguesa, ¿no? Que nos deje manejarla bien. Moldearla. Listo. Listo, vamos a ir picando el chorizo por acá. Este chorizo también es de carne de búfalo, ¿verdad? El chorizo de búfalo, sí. Siempre es condimentadito, súper rico. O sea que básicamente los condimentos adicionales vendrían siendo solo finas hierbas y pues las salsas para darle un sabor distinto, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Ténganlo en cuenta entonces ustedes si van a arriesgarse a probar esta carne, si la quieren manejar o incluir dentro de su dieta pues también son cosas importantes que deben saber. A ver, color de la carne, recordemos, aleja para las personas que de pronto no han visto otros capítulos en los que ya hemos hablado de las condiciones en las que se debe encontrar la carne de búfalo. Bueno, a la hora de comprarla pues recordemos que lo primordial es mirarle el color, que sea rosadito, que se le vea como la sangrecita que esté muy fresco porque muchas veces vamos a comprarle y la encontramos o verde o morada. Eso ya no es maduración sino que es un tiempo muy largo ya de que la carne la vamos a encontrar muy dañada. Entonces lo ideal es encontrarla rosadita, la carnita como tal y con un poquito de sangrecita como la jugosidad. Perfecto. El chorizo también es primordial. No solo mirarle cómo esté presentado sino el tiempo de fabricación, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Porque a pesar de que digamos el chorizo lo compramos nosotros, pues a los distribuidores tiene conservantes, lo ideal no es comprarlo ya a próximo a vencer, sino estar pendientes de que esté recién hecho. Listo, vamos a ir picando para acá el tomatico. Ok. Bueno, el resto son como los vegetales tradicionales que tenemos dentro de una hamburguesa, ¿no? La lechuga, el tomate y pues la cebollita, ¿verdad? Ah, pero hoy no tenemos... En esta ocasión nos llevamos cebollita. No me había fijado, tenemos... ¿qué? Del chorizo y el chimichurri. Listo. Bueno, Aleja, hablemos un poquito más sobre ti. Es que hemos hablado mucho del restaurante y no hemos hablado casi de Aleja. Tú me contabas que ya llevas, ¿qué, cuatro años? Cuatro, tres. Desde el 2014 trabajando en cocinas. No, pero ya casi. Ya casi, siempre. Mejor dicho. ¿Y qué te gustaría aprender un poco más acerca de la cocina tailandesa? China y tailandesa. Me gustaría mucho. ¿Y has tenido algún acercamiento en algún momento a ese tipo de cocina? No, la verdad, acá pues en la ciudad no. He tenido más acercamiento con la cocina española, pues porque trabajé cierto tiempo en un restaurante español y porque mi pareja vivió 10 años en España, entonces él es también chef, entonces me enseñó un poquito recetas españolas. Ahí no hay nada que hacer. Como por ese lado. Ven, ¿y no es difícil? Digo, pues cuando se encuentra uno en el mismo medio trabajando con la pareja, no hay como un poquito de celos laborales. No, eso es dependiendo de cómo uno lo maneje, pero pues digamos nosotros dos no. Súper bien, hemos trabajado juntos en muchas ocasiones y nos hemos entendido muy bien. Vamos que por la pasión fue que nos enamoramos. Se unieron. Bueno, ¿tú estás casada o estás...? No. ¿Solo son pareja? Pareja, sí. Vamos a ver, si eso pasa a otro nivel, ¿cómo será la relación dentro de la cocina? Dios mío. No, tiene que ser una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Listo, ¿con qué vamos? Pues vamos acá, ya los choricitos están a punto de hacer, le colocamos el queso mozzarella a la hamburguesa para que se vaya fundiendo así como la anterior, ya tenemos el tomate picadito. Ok, ¿tú le pusiste un poco de aceite también vegetal a la sartén? A la planchita, sí, porque digamos hoy como ya vamos a saltear ahí junto a eso los choricitos para que aporte un poquito más de grasa. Perfecto. Vamos a ir partiendo el pancito, que ya habíamos hablado de este pan también en un capítulo anterior, pero quiero que le recuerdes a la gente qué tipo de pan es, porque digamos que le da un toque distinto también a esta preparación. Listo, el pan que manejamos en el restaurante es un pan artesanal, lo preparamos con fina hierbas, todo muy vegetal y a la hora de prepararlo en el restaurante solamente lo calentamos un poquito, lo pasamos por la plancha con la mantequilla de ajo para aportarle más sabor. Perfecto, nos vamos entonces a una pausa de comerciales, ya volvemos con más de esta preparación, yo creo que ya después de eso hablaríamos acerca de las salsas, para que a ustedes les quede más claro cómo prepararlas en casa y mantenerlas también para que se conserven. Ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a la cocina de Búfalo Gourmet en la ciudad de Manizales. Les vamos a recordar de una vez en dónde están ubicados y en qué horarios pueden encontrar la cocina abierta para que quienes están antojados de todas estas delicias que hemos preparado hasta el momento tengan la oportunidad de experimentar. Bueno, estamos ubicados en la calle 56, número 2360, el barrio Belén de la ciudad de Manizales, el horario de atención es de lunes a sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche, horario pues jornada continua y domingo de 11 a 4 de la tarde. Ok, también hay que recordar que no solamente pueden probar la especialidad de la casa que es la carne de búfalo, sino que también tienen cafecito para que prueben y para que disfruten de este producto que es insignia de estas tierras, de estas hermosas tierras. Bueno, ya tenemos nuestra carne, el quesito, el chorizo también se está fritando un poquito. Sí, ahí ya se está sofriendo lentamente. Le vamos a adicionar el queso amarillo, el queso cheddar del que estábamos hablando ahora, le aporta un sabor más fuerte. Y más cremosidad. Sí, porque este digamos es un queso madurado, blando, entonces aporta más sabor. Ok. Bueno, vamos a ir por acá. Tenemos el pan al cancito. Vamos a ir. Bueno, con una mantequilla que es diferente porque es una mantequilla de ajo y recordemos cómo la preparas tú para que en casa también podamos hacerla y aplicársela, ponérsela a otro tipo de preparación. Lo ideal es coger los ajitos, la cabecita de ajo, quitarle como la puntica pues para no desarmarle como la cabeza como tal que arma el ajo, sino más bien la puntica. Ok. Y envolverlo en aluminio, ponerlo en la parrilla aproximadamente 20, 25 minutos, luego de eso retirarlo del aluminio y como exprimirlo para sacar el purecito que nos queda, mamacerarlo más, 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 mezclarlo con la mantequilla, ponerlo a fuego lento un poco, con sal, con pimienta, luego dejarlo reposar y llevarlo a la nevera para enfriar. Perfecto. Bueno, ¿y cuánto nos puede durar? Eso si no te lo he preguntado. Digamos que habíamos hablado del chimichurri, de... Creo que la salsa morrón. De la salsa morrón. Pero de esa mantequilla no, ¿cuánto te puede durar una mantequilla como esta en conservación, por lo menos en la nevera? Listo, como digamos el ajo es tan delicado, entonces lo ideal es no dejarlo pasar más de cuatro o cinco días. Ok. Vamos pues por el movimiento del restaurante, nos dura menos. No, pues no te va a durar nada. Pero si en la casa la van a hacer, lo ideal es hacer una porción como para ese día, no guardarla, sino utilizarla ahí mismo. Perfecto. Listo. Vamos a ir acomodando por acá el pancito. Bueno, me gusta lo que hiciste con el pan porque también le da un toque distinto, ¿no? Un toque muy propio de la casa a la hamburguesa. Sí. Acá este pan lo que marca la diferencia es que lo calentamos con el chimichurri para que absorba todo el aceitico a la hora de calentar. Ya, lo esparcimos bien, bien, bien. Yo creo que el chimichurri también lo ideal es como tenerlo el día que se va a preparar, ¿cierto? Para que sea algo más fresco. Sí, señora. Bueno, ahí van aprendiendo ustedes uno que otro truquito que les va a hacer la vida más sencilla en la cocina y por supuesto va a hacer que sus preparaciones sepan distinto, que tengan algo especial, ese no sé qué, que no sabemos cómo, pero aquí están aprendiendo cómo lograrlo. Bueno, dejamos el pan ahí que se caliente también un poquito. Listo, que se caliente un poquito. Perfecto. Tienes varias salsas aquí también, ¿tienes salsa de queso? Tengo la salsa de queso y la salsa barbecue para acompañar esta receta, pues porque ya contamos con el chimichurri, entonces ya también nos quedaría demasiado cargada. Como les decía antes, nosotros no le echamos las salsas a las hamburguesas, eso es a gusto de cada quien, lo único que hacemos es a la hora de emplatar nuestra hamburguesa, lo colocamos para que cada quien le eche a su gusto. Listo, listo, vamos a dejar por acá otro poquito para ir emplatando. ¿Necesitas la tabla? Eh, no. ¿La retiro? Bueno, ya, metemosla para que tú puedas trabajar también más tranquila. Les recuerdo entonces que si se han perdido algún detalle de esta preparación o de otras preparaciones que hemos hecho hasta el momento, pueden encontrarnos en YouTube, solamente nos tienen que buscar como Canal Telecafé en la cocina y van a encontrar absolutamente todos los capítulos que hemos producido hasta el momento, pasando por todo tipo de cocina, desde la cocina más propia, más nuestra, hasta cocina internacional, cocina gourmet, parrilla, hemos hecho de todo un poco para que ustedes tengan diferentes opciones para llevar a la mesa y también muy buenas ideas para sorprender a sus comensales. Listo, acá ya vamos a emplatar, colocamos el pancito, la lechuca, los tomates. Y la carneta. Aleja, ¿todas las hamburguesas tienen una presentación tan bonita como es? Sí, todas las sacamos en esa maderita, con el papel mantequilla para que la gente pueda comer más fácil y a gusto de la persona también. Acá muchos utilizan cubiertos y si no los quieren utilizar, pues entonces les sacamos en una bolsita de aluminio para que se la puedan comer más fácil. Perfecto, bueno, ahí está nuestra hamburguesa, una búfalo. Una búfalo argentina. Búfalo argentina, entonces para que sepan, cuando vengan a visitar búfalo gourmet y pues si se antojan, también tienen otra variedad, desde la más picante hasta la más sobe, como lo habíamos dicho, porque ya preparamos una que tenía bastante poder. Nos vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos con más, porque viene otra preparación que va a acompañar esta que tenemos acá. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con más de En la Cocina. Hoy ya tenemos nuestra preparación, pero también tenemos una bebida que la va a acompañar y que por lo que veo está delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a acompañar la búfala argentina con una limonada cerezada, también una de las especialidades en cuanto a bebidas de la casa. Para esto vamos a necesitar agua, aproximadamente 250 o 260 mililitros de agua, hielo, más bien artico, para que nos quede también frappé, digamos también a gusto de la gente, porque que a veces vienen y no les gustan las bebidas pues están frías, entonces se las hacemos hielo, como quieran. Concentrado de cereza, todo este concentrado, le echamos el zumo. Nosotros previamente lo exprimimos el limón, la idea de nosotros es hacerlo sin cáscara, porque la cáscara nos amarga y hace que se dañe más rápido la limonada, entonces ya el último trago que va a consumir la gente, que se va a tomar, ya es súper maluco. Tienes toda la razón. El zumo de limón. Es que a veces también lo hacemos que por la rapidez y por sacar las cosas rápido de la cocina, pues lo hacemos con cáscara, pero es algo que se tiene que tomar de inmediato, sino lo que tú dices, va avanzando el tiempo y va poniéndose más amarga. O sea, colocando más amarga. El secreto, digamos, de la limonada de nosotras es un chorrito de leche. ¿Nos vas a decir el secreto? ¿Qué secreto? No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque la leche evita que se amargue también. Bien, entonces, digamos, también retrasa ese procedimiento. Y por último, el azúcar. También manejamos el azúcar blanca, normal, o el azúcar stevia, a gusto también de la persona, pues como sí. Además que ustedes deben ofrecer diferentes opciones, pues, por la clase de clientes que llegan acá, ¿no? Tú lo decías, es gente que se cuida mucho, es gente que tiene mucho cuidado también con su salud, con lo que consume y, pues, hay que tener diferentes opciones para ellos. Listo, yo creo que esto ya se va a licuar. Y sale. Vamos a dejar que se licue y no vamos a hacer más. Listo. Me lo dejamos. Se va a estar haciendo. La idea, pues, es dejarlo bastante tiempo. Y que escriture bien ese hielo y quede granizadito. Igual eso ya va al gusto de cada quien, ¿no? También si le quieren poner un poquito menos de agua y que quede más granizadita, más granizada. Bueno, Aleja, mientras la sirves, entonces, para acompañar esta hamburguesa, recordemos que podemos encontrar en la carta de Buffalo Gourmet y de qué hora a qué hora está la cocina abierta para el público. Listo. Pues, nos pueden encontrar de lunes a sábado en horas de la mañana desde las 11 hasta las 9 de la noche en jornada continua y domingos de 11 a 4 de la tarde. En nuestra carta pueden encontrar desde la hamburguesa más suave, como para un niño, hasta la hamburguesa más picante con sabores así súper fuertes al gusto de cada quien. También pueden encontrar churrasco de búfalo, chuzo de res, chuzo de pollo, unas entraditas, unas paisitas, una picada para compartir entre amigos, que también lleva chorizo y la carne de búfalo. Y para acompañar, pues, tenemos la limonada cerezada, limonada de coco, que también es muy rica. Y malteadas. Malteadas de brownie, malteada de vainilla, malteada con licor o sin licor a gusto de cada quien. Mejor dicho, para todos los gustos. Sí, es cierto, para el que quiera, pues, a su gusto tenemos para complacernos. Además, me gusta que tienen la oportunidad de venir a tardear un ratico con amigos, con pareja, con la familia, con quien quieran, para todos los gustos y para todas las edades, porque es un sitio familiar. Muchísimas gracias, Aleja, por esto. Gracias a usted. Qué delicia, una combinación, yo creo que ideal, y ustedes no se pueden perder la oportunidad de cuando vengan a Manizales o si están en la ciudad de Manizales, pasen por aquí un plástico y prueben el sabor y la exquisites de Búfalo Gourmet. Y Aleja también, ¿no?, que los va a sorprender con todos estos platos. Nos vamos ya, pero nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden encontrarnos en YouTube si quieren repetir este capítulo, si quieren compartirlo con sus contactos, si quieren dejarnos comentarios también dentro de los videos para que nosotros sepamos qué quieren ver ustedes, qué quieren aprender, qué cocina les gustaría que mostráramos en este programa, pues, bueno, ahí también pueden hacer que sepamos sus opiniones. Canal Telecafé en la cocina en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Chao.